Yo sé que han tenido un día largo, pero estoy aquí para cerrarlo. Me llamo Natalie Frey, que estoy con el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Como dijo Lisa, les voy a hablar de flexibilidad de demanda como un recurso de los sistemas de las empresas de servicios básicos usando las construcciones eficientes e interactivas de matrices. Y entonces, bueno, tengo la primera pregunta de la encuesta. Carrie, eso es la que está administrando esa encuesta. ¿Puedo poner la primera pregunta? Perfecto. Gracias. Ya estamos recibiendo respuestas. Ya son más de las 5 de la tarde de veces. Ya sé que hemos perdido bastantes personas. Espero que no muchas. Todavía hay 30 en línea. Así es que, bueno, estamos llegando al 50% de las respuestas. Creo que podemos cerrar. Muy bien. Bueno, tenemos entonces algunas personas que saben mucho, otros saben poco. La mitad de las personas realmente no saben mucho acerca de esto. Ya está bien, porque yo tengo mucha información para compartir. Entonces, si podemos ir a la siguiente diapositiva. Aquí nada más tengo la agenda de lo que les voy a hablar. Y voy a comenzar con flexibilidad de la demanda y edificaciones eficientes interactivas. Tengo la definición. Estas son definiciones más adelante en presentación, pero quiero dárselas ahora. Entonces, una edificación interactiva eficiente es una edificación eficiente que utiliza tecnologías inteligentes y energía distribuida en sitio para proporcionar flexibilidad de demanda. Y flexibilidad de demanda es la capacidad de los recursos energéticos para ajustar los perfiles de la demanda en diferentes escalas de tiempo. Entonces, como dije, yo voy a mostrar esta diapositiva más adelante, pero quería enseñárselos desde ahora. Voy a comenzar utilizando esos términos desde el inicio. Entonces, vamos a hablar acerca de flexibilidad de la demanda, edificaciones interactivas y eficientes. Luego vamos a hablar acerca de la evaluación de la flexibilidad de demanda, planificación de la electricidad, métodos actuales, desafíos para eso. Y también ofrecer algunas consideraciones para mejorar los métodos de evaluación. Y luego vamos a evaluar la flexibilidad de la demanda y su desempeño y hablar acerca de las métricas y la importancia de evaluar el desempeño. Luego voy a estar identificando algunas oportunidades para que los estados puedan avanzar en la flexibilidad de la demanda. Y quiero agradecer a Alicia Schwartz y Tom Eggman y Steve Schiller, que son algunos de mis colegas en el laboratorio de Berkeley, por su contribución para esta presentación. Bueno, parece que lo estamos hablando bien en las diapositivas, pero sigo adelante por el tiempo. Aquí tenemos en esta otra diapositiva una lista de algunos de los procedimientos y requisitos que yo conozco en los estados del sureste y pongo un asterisco en los títulos porque son algunos de los que estoy un poco más consciente. Y bueno, la moraleja de la diapositiva es básicamente que los estados lo están considerando alrededor del almacenamiento y de la respuesta de la demanda, que son recursos que están mejorando la flexibilidad de la demanda. Y también hay procedimientos o requisitos en los estados alrededor de energía renovable, transporte, electrificación, medidores, solar, en fin. Se aumenta la necesidad de la flexibilidad de la demanda en la matriz y varios estados en el sureste están analizando cómo valorar los recursos distribuidos. Y muchos estados tienen requisitos existentes de eficiencia, incluyendo los objetivos de reducción de cargas pico. Entonces, vamos a la diapositiva número 4 ahora. Perfecto. Gracias. Como dije un poco en la última diapositiva, el sistema de electricidad está cambiando y esto requiere cambios también en las operaciones de la matriz y más consideración de la carga como recurso flexible. Con cantidades que van a un aumento de energía renovable en el sureste, entonces se espera que siga creciendo. En el gráfico de guarda, en la parte inferior, viene de IAC, Administración de Información de Electricidad, demuestra sus cálculos de solar. En esta pequeña escala en el sureste, en el eje X y en el Y, son las horas de gigawatt. Y cada uno de los colores es un estado diferente. Otros recursos también están creciendo. Cuando yo menciono aquí, por ejemplo, la adopción de vehículos eléctricos, la respuesta a la demanda, el almacenamiento, en fin. Realmente tenemos que ver, bueno, ¿y por qué nos interesan los edificios? Bueno, porque las edificaciones, por lo general, tienen un recurso flexible, pero representan un 75% del consumo de electricidad y se tiene mucha demanda pica en algunos países del país. Y algunas edificaciones pueden ser ajustables a cargas flexibles y representan una mayor flexibilidad de demanda. Diapositiva 5, por favor. Esta diapositiva tiene mis definiciones, bueno, no mis definiciones, las definiciones del Departamento de Energía y las que nosotros hemos llegado a utilizar para las edificaciones interactivas eficientes y flexibilidad de la demanda y cómo estamos definiendo los recursos de energía distribuida y las tecnologías inteligentes que a menudo. Mencionamos en estas definiciones de edificaciones eficientes, interactivas y flexibilidad de la demanda. La imagen que tenemos en el lado derecho es un ejemplo de la edificación eficiente interactiva de lo que es la matriz comercial y algunas de sus características. Hay diferentes opciones de tecnología como tecnologías inteligentes, como sensores avanzados, controles, analítica de datos que puede manejar los recursos de energía distribuida, puede ajustar los perfiles a la demanda. Hay más enfoque en la interacción de la tecnología, la interoperabilidad y la integración de tecnologías que también están fuera de las edificaciones, como antenas de atracción y cargadores sencillos. Siguiente diapositiva, la número 6. Ahora que sabemos lo que son estas edificaciones interactivas eficientes, entonces, ¿cómo los usamos? La ineficiencia energética y la flexibilidad de la demanda o gestión en el lado de la demanda nos ayudan a reducir la energía a la vez que se proporciona el mismo nivel de funciones en las edificaciones y busca la flexibilidad de la demanda que tiene que ver con a cambiar la habilidad de la energía a la electricidad por periodos cortos de tiempo, prácticamente con poco tiempo. El envío es poder cambiar el tiempo de la electricidad en algunas situaciones. Un cambio puede llevar a cambios también en la cantidad de electricidad que se consume y también podría generar más electricidad durante periodos de tiempo menos costosos. El uso del almacenamiento, ya sea a través de térmico, edificaciones, a través de una batería, cuando los precios son más costosos. Modular es la habilidad de balancear el suministro de la energía y la demanda o la energía reactiva y el suministro de manera autónoma en respuesta a una señal de la matriz. Y generar tiene que ver con la habilidad de generar electricidad en el sitio para el consumo y despachar electricidad a la matriz en respuesta a la señal de un operador. Ahora, en mi gráfico de este lado, tenemos una ilustración de los perfiles promedio de carga diaria para estas edificaciones eficientes. Aquí, por ejemplo, a la izquierda, ya está empujando hacia abajo en la carga. En el medio tenemos eficiencia más generación distribuida. En este caso, solar. Se reduce el uso general, pero la carga pico de la edificación sigue coincidente con los picos de los servicios básicos. Y hacia la derecha, agregando los cambios, hacen más a planar el perfil de la carga. Diapositiva 7, por favor. Como ejemplo de estas edificaciones en el sureste, yo traje esto de la compañía Southern, que es una asociación con Oak Ridge y el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica. Y tienen dos edificios pilotos que son eficientes en Energía 1 en Georgia, que tiene la integración de solar, almacenamiento, HPC, en el tablito de agua y carga de vehículos eléctricos. En Alemania, el piloto tiene una micromatriz y un tipo de calentamiento de agua integrado a la matriz. Y podemos ver algunos de los resultados que tienen ellos en esa casilla verde que tenemos en la esquina inferior derecha, incluyendo algunas viviendas que están ahorrando hasta 30 y 40 por ciento más de energía en comparación con otras. La diapositiva 8, por favor. Bien, aquí estos eran los antecedentes rápidos de lo que son las edificaciones interactivas y eficientes. Y voy a pasar al segundo tema que tiene que ver con el valor de flexibilidad de la demanda en el sistema de servicios básicos con estas edificaciones inteligentes. Y esto es de un informe que viene de Tom Eggman, de Sochard, Secret Eventes, todos en BMO. Siguiente diapositiva, por favor. El enfoque de este informe y las generalidades que les voy a dejar es precisamente el valor de la flexibilidad de la demanda en la distribución y el sistema. También hay un valor para el cliente, para la sociedad y eso lo tenemos en la parte inferior derecha. Y la idea aquí es proporcionar algunos servicios que puedan reducir los costos de transmisión, los costos de transmisión y distribución también. Siguiente diapositiva, por favor. En realidad, muchos beneficios. Las edificaciones que tienen flexibilidad pueden proporcionar todo esto y en una tabla vamos a ver muchos de estos. No voy a leer absolutamente todo esto, pero sí voy a resaltar algunos. Como mencioné, una reducción de generación, de costos de generación, transmisión y distribución. Una reducción en los servicios auxiliares, algunos de los beneficios que se pueden proporcionar. Y le ofrece a los propietarios y ocupantes la flexibilidad de la demanda para poder dar mayor resiliencia y la habilidad de poder integrar los ERs. Y crear en general una mayor satisfacción por parte de los propietarios u ocupantes. Voy a seguir adelante. Diapositiva 11, por favor. Aquí está. A ver, ahora sí. Tenemos diferentes corrientes a este valor que necesitan ser consideradas cuando estamos analizando la flexibilidad de la demanda, incluyendo la hora, la ubicación, el buen servicio, la vida útil y la esperada, los costos que se pueden evitar en comparación con las otras alternativas. Un valor económico de la flexibilidad de la demanda para los servicios de la motriz tiene que ser establecido a través de procesos de planificación. Estos factores se deben incluir el valor económico, la eficiencia, la respuesta a la demanda. Y otros ERs han sido determinados por el uso de costos evitados de los recursos convencionales. Si eso proporciona un servicio del sistema idéntico, entonces, el principio subdesente de todo esto es que realmente es el valor del recurso que puede ser estimado utilizando el costo de adquirir los siguientes recursos alternativos que proporcionan un servicio comparable que sería el costo evitado. Y esto probablemente lo voy a decir en la próxima diapositiva. Diapositiva 12, por favor. Bueno, lo primero que tenemos ahí es lo que les dije, la tarea principal de determinar el valor, que es analizar los costos que se pueden evitar. Y hay varios métodos que se utilizan para establecer esos costos que se pueden evitar y varían en todos los Estados Unidos, dependiendo de la estructura del mercado de la electricidad, las opciones disponibles de los recursos y sus costos, las políticas energéticas estatales, el contexto regulatorio. Además, algunos Estados proporcionan un poco de orientación con respecto a los tipos específicos de análisis, algunos no. Y como resultado, algunas jurisdicciones están utilizando valores basados en el mercado, otros están utilizando procesos de planificación de recursos. Algunos incluyen la eficiencia del valor de la ubicación. Bueno, en fin, no todo es uniforme. Y sí, eso es lo que quería decir en esa diapositiva. Podemos pasar a 15. Entonces, la flexibilidad de la demanda se debe tratar lado a lado o con lado de la oferta, porque tiene impactos, costos, beneficios, todo el sistema y todo puede ser codificado y modificado. Y los esfuerzos específicos varían, como lo mencioné, pero determinar el valor económico de los deberes que proporcionan la flexibilidad de la demanda generalmente son prácticas comunes que se enumeran en el lado izquierdo de la diapositiva, capacidad de sistema, expansión, modelos de mercado, procesos competitivos, recursos de determinación de políticas públicas y otros. En el otro lado tenemos dos desafíos, que es una capacidad analítica limitada, el tratamiento de los DRs como una opción de recursos, en fin. También modelada, entonces, la limitación en el modelo de expansión de capacidad puede ocurrir por varias razones. No todas las empresas o los estados incluyen los beneficios, como ya mencioné, y no todas las empresas cuantifican consistentemente los beneficios de los DRs. Por ejemplo, algunos pueden utilizar sistemas o pérdidas de sistemas de distribución originales para determinar el sistema de transición de generación. Otros pueden utilizar unas pérdidas promedio en el sistema y la precisión varía también. Entonces, cuando estamos considerando todas estas diferentes opciones de recursos, el análisis tal vez no tome en consideración la interacción entre los DRs también. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Típicamente, el modelado de optimización de recursos que se utiliza para trabajar con los DRs. Y a veces no se captura la interacción de los DRs y el análisis de los recursos futuros también. También comercialmente tenemos que ver los modelos de expansión que tienen capacidad limitada, nada más para vehículos eléctricos o almacenamiento de baterías. Diapositiva 14, por favor. El informe que está por salir tiene siete diferentes métodos de evaluación mejorada y por cuestión de tiempo solamente voy a cubrir cuatro de ellos. Son los cuatro que están en el medio resaltados. El primero representa todo lo que es los impactos económicos del sistema de servicios básicos eléctricos que generan la flexibilidad de la demanda. Luego, el sexto y el séptimo tiene que ver con beneficios en la vida útil de los recursos que representan las variaciones e interacciones entre los DRs y otros sistemas. Todos esos son recursos importantes, pero quiero enfocarme en estos cuatro del medio porque son un poco más aplicables para lo que es la planificación del sistema de distribución. Entonces, podemos ir a la diapositiva 15. Yo voy a comenzar en el segundo elemento de mejora que representa las variaciones en la base de valor de cuánto ocurre la flexibilidad de la demanda. Entonces, el impacto en la flexibilidad de la demanda tiene que ser abordado de manera más granular en términos de tiempo por el valor económico de los servicios, una matriz que se proporciona que varía desde cada hora 15 minutos diariamente por mes por estación y también en años futuros. Entonces, el valor de los DRs no se puede ajustar la carga. Depende muchas veces de los impactos en el tiempo y también hay que implementar esas mejoras para representar mejor esos valores sensibles, teniendo la flexibilidad de la demanda, que es importante para establecer un valor también para la matriz. Y eso es una mejora importante de la que hablamos en el informe. Y también las imágenes, los cuadros que tenemos en el lado. Hay dos ejes en la izquierda, son megawatts. En la derecha, si son algunos de los sistemas que tenemos para verano, hay el de la izquierda y el de la derecha es el de invierno. Invierno, la línea roja es dólar por megawatt y la línea azul va en este acceso a la izquierda y luego nosotros podemos ver aquí lo que es todo el perfil para el sistema en verano. Hablamos acerca de sistemas residenciales de aire acondicionado y para el invierno tenemos comentadores de agua, bombas, en fin. Y podemos ver también los momentos en que tenemos los picos en diferentes tiempos durante el verano, durante el invierno y también los diferentes recursos que están alineados y que satisfacen esas necesidades de diferentes formas. Para aire acondicionado residencial, ahí vemos que básicamente es el punto para reducir pico y generar un gran volumen durante esta temporada. Y con los calentadores de agua, eso se sobrepone un poco cuando el sistema o cuando el precio es más alto para salir. Pero no se acerca a lo que es el aire acondicionado. Las cosas cambian durante el año con diferentes recursos. Y pasamos a la diapositiva 16. El tercer elemento tiene que ver con el impacto del sistema de distribución, los ahorros en transmisión y generación en el valor del sistema, las estimaciones de lo que cuesta y la magnitud de la pérdida energética marginal se puede evitar, desplegando la flexibilidad de la demanda y el valor que esto crea, porque es lo significativo. Entonces, la flexibilidad de la demanda puede reducir las pérdidas en los sistemas de distribución. Y si vemos este cuadro, pasamos desde la derecha a donde si se evita X pérdidas de distribución, nos movemos hacia el centro. Entonces, evitamos ahí algunas de las pérdidas de distribución. Aquí en este caso también con X, seguimos adelante hacia la izquierda. Vemos que se puede evitar la producción de X más Y y entonces abajo tenemos una menor capacidad necesaria para servir al X más Y. Y también hay menos capacidad en el margen de reserva que es necesario. Entonces, es un efecto que nos muestra que conforme nosotros nos movemos de abajo hacia arriba, entonces nosotros tenemos impactos compuestos. Vamos a seguir adelante la siguiente diapositiva, que es el cuarto elemento de evaluación. que representa las variaciones en el valor en la ubicación específica de la matriz, el valor económico de la demanda, la flexibilidad de la demanda, puede proporcionar diferentes servicios, pero eso es independiente de donde ocurren algunos de los impactos en los sistemas de transmisión y distribución, y esto es particularmente en las funciones donde hay mercados mayoristas de electricidad y donde los precios de los mercados no necesariamente reflejan la distribución de acuerdo al volumen por la ubicación. implementar esas mejoras, puede revelar algunos de los valores económicos más grandes, que básicamente es lo que tenemos en ese gráfico redondo, donde nosotros vemos el valor económico de los servicios y el valor total de las medidas de eficiencia para aire acondicionado residencial, en este caso, en el caso de California, que viene de diferentes servicios que se muestran en la derecha de la diapositiva y nosotros podemos ver que ese es el único tipo de energía, sería solamente 20%, es esa esquina un poco más oscura de ese gráfico, y se acaba la mitad de los beneficios, que es más o menos 32%, el 14, 46% de los beneficios de los ahorros en aire acondicionado residencial, vienen del beneficio de ubicación en el sistema, es este de hecho, ese 14% debería tener también un círculo alrededor. Este es otro ejemplo de donde es un proyecto en Portland, que es Portland General Electric Smart Red Testbed, que son tres comunidades que están participando en piloto y las empresas que están utilizando la flexibilidad de la demanda para abordar la brecha de la capacidad que han identificado en su plan integrado de recursos, que están orientándose a 69 megawatts de demanda, de flexibilidad de demanda en el verano y 77, en invierno. Hay una gran gama de tecnologías como termostatos, calentadores de agua, cargadores de vehículos, vehículos y baterías. Y los clientes en una de sus diferentes comunidades están automáticamente en este programa. Y acá en el mapa, digamos, a la cantidad de tráfico, se le da a los clientes la opción de decidir si quieren o no cambiar el uso energético con base en esos eventos, se les da la notificación y se les permite tener un retorno de cada de los dólares que pueden ir ahorrando por kilovatio hora, de acuerdo a la reducción de consumo. Y bueno, los pilotos también pueden ayudar a los clientes para poder entender y para poder aprender con los programas de control y también piensan en propuestas de valor para los clientes con este piloto, que es muy interesante, están tratando de ver si los clientes están más interesados en ganar incentivos, en apoyar los recursos renovables, reducir la contaminación del aire, competir con los vecinos, un tipo de competencia para reducir la demanda a pico o donando créditos a empresas o entidades de caridad. Vamos a continuar la siguiente diapositiva, la número 19. Esta es la quinta mejora que es en el informe y básicamente esto representa las variaciones en el valor debido a la interacción entre los DR que proporcionan flexibilidad de la demanda y mayores niveles de DR aumentan las interacciones para múltiples DR en la matriz. Y a diferencia del efecto acumulativo de uno más las DR, en este caso simplemente va a ser aditivo, de manera que puede dar un poco más interacción en ese sentido. Conforme viene más flexibilidad de la demanda en línea, pues entonces va a ser más importante pensar en cómo esos DR cuando se combinan van a cambiar. La forma que se impacta y se utiliza las estimaciones para planear la evaluación y para hacer un tipo de análisis de costo de efectividad. La imagen a la derecha es del reporte de Berkeley del laboratorio y es un marco de referencia para el análisis integrado de recursos de energía distribuida y hay tres niveles diferentes que son fijados en ese reporte analizando un DR simple, múltiples DR y luego también los sistemas con diferentes DR en todo el proceso. Podemos pasar ahora a la siguiente diapositiva, la número 20. Este es otro ejemplo. Y nos dice cómo si no analizamos las interacciones potenciales, podemos generar una estrategia de recursos menos que óptima. Y este cuadro nos muestra la cuantidad y el momento donde se da el desarrollo de gas natural bajo diferentes niveles desarrolladores de ERS en la parte noeste, en una planta energética y aquí tenemos los años, en el Y tenemos la capacidad pico-acomunativa desarrollada en México. La línea roja representa la cantidad de gas natural que se desarrolló. Si no se consideraba respuesta a la demanda del escenario, la línea amarilla representa la cantidad de gas natural que se desarrolló como adquisición de eficiencia, que es limitada a lo que sería costo efectivo utilizando los precios de mercado de colores fuertes y luego la línea azul muestra cuánto gas natural se desarrolló. Si la adquisición de eficiencia se limitaba solamente a lo que era costo efectivo para adquirir lo más rico. Entonces, aquí podemos ver las diferentes hipótesis que hacen una diferencia de lo que se está comprando o instalando en términos de capacidad de gas natural u otros recursos. La diapositiva 21, por favor. Muy bien. Esta es mi diapositiva de resumen sobre los métodos de evaluación. Básicamente, el informe cubre todo esto en mucho más detalle, con mucho más información. Y yo no voy a leer cada una de estas celdas de la diapositiva, pero sí quiero resaltar que no hay ninguna celdas vacía en este cuadro. Y las diferentes mejoras que yo acabo de discutir, particularmente las variaciones en valor, vienen cuando ocurre la flexibilidad de la demanda, que es la segunda fila. Y la valoración, la mejora y la valoración debido a las interacciones entre los talleres proporcionando flexibilidad de la demanda, de la que hablamos, que se aplican tanto de la planificación del sistema de distribución, que son las primeras tres columnas, y la planificación de la generación, que son las siguientes dos, y la planificación de transmisión, que son las últimas dos. Diapositiva 22, por favor. Entonces, voy a pasar a mi tercer tema en este momento, que es evaluar la flexibilidad de la demanda, su desempeño, y las edificaciones interactivas y eficientes. Aquí tenemos que determinar la cantidad y la calidad de los servicios de matriz que se proporcionan, y sin evaluaciones, los dueños de las edificaciones y los operadores de matriz van a saber si las estrategias están proporcionando los beneficios esperados, y van a ver el estado, los gobiernos locales, para ver si se tienen la flexibilidad de la demanda, para apoyar sus objetivos más amplios. También hay un reporte que viene del vino de Steve Schiller, Sean Murphy y Lisa Schertz, mis colegas del laboratorio de Berkeley. Y bueno, podemos pasar aquí a la siguiente diapositiva, la número 23. Las evaluaciones de desempeño sobre la flexibilidad de la demanda pueden tener varios propósitos para los dueños, para el gobierno local. Como lo vemos en este gráfico, en el lado derecho de la diapositiva, para las empresas y para los operadores de matriz, para que puedan hacer sus evaluaciones de desempeño, para ver un grado de confianza que necesitan para poder tratar la flexibilidad de la carga de una manera concreta. Y las evaluaciones son críticas para poder mejorar la flexibilidad de la demanda de desempeño, apoyar sus potenciales necesarios de sistema eléctrico, evaluar la posibilidad de la flexibilidad de la demanda, coordinada con otras opciones, para satisfacer las necesidades de generación. Diapositiva 24, por favor. El informe que va a salir identifica cinco consideraciones fundamentales para definir la evaluación de flexibilidad de la demanda que se muestran acá, cuáles son los objetivos de la evaluación, cuáles son los límites, si es todo una edificación, un sistema, un equipo, cuáles son los TRs que estamos analizando, las métricas de desempeño, de las que voy a hablar un poco más para que voy a ser positivas más, cómo se van a utilizar esas métricas, cómo se definen, los análisis, métodos de análisis, cómo se caen con las métricas y la expectativa de certeza, la línea basal y la implementación o los requisitos de implementación de la evaluación, cuáles son los requisitos con respecto a recolección de datos, a privacidad, a seguridad, a reportes y a margen de las evaluaciones, cuál es la duración de las evaluaciones. Siguiente diapositiva, esta sería la número 25. Entonces, bueno, medir los impactos a la flexibilidad de la demanda en muchos recursos es muy importante y una oportunidad de poder realizar y como mencioné, conocer el impacto de la flexibilidad de la demanda, puedo ayudar a los reguladores y a las autoridades energéticas, al Estado, las empresas y los operadores a saber de manera confiable cuáles son recursos que tienen, pero también ayuda a determinar programas, evaluar la efectividad de las diferentes estructuras que se tienen y los propietarios y cuantas de las edificaciones pueden mejorar su desempeño y su control si saben lo que está ocurriendo en la edificación. Este tipo de respuestas en eficiencia y demanda pueden ayudar en la flexibilidad, hace que todo esto pueda, por ejemplo, la verificación del programa o los ciclos que se tienen en aire acondicionado, sistemas de automatización de las edificaciones que se pueden utilizar para desarrollar flexibilidad de la demanda, y hacia el futuro hablamos acerca de energía distribuida más oficial, recursos energéticos y poder requerir avances en las condiciones. Y de hecho, yo quiero ir a la diapositiva número 27, yo cambié el orden cuando puse ahí las diapositivas. Entonces, si ustedes recuerdan, una diapositiva, había cinco diferentes pasos para pensar y de hecho, para determinar los objetivos de evaluación, los límites de la evaluación, y luego comenzar a pensar acerca de las métricas y identificar las métricas apropiadas, que es un paso muy importante para crear una evaluación. Y las métricas son números o formularios de información que incluyen el desempeño de, por ejemplo, la flexibilidad de la demanda. También pueden ser utilizados para mejorar los procesos. Entonces, las métricas para la flexibilidad de la demanda de la que nosotros hablamos en el informe, incluye cuatro dimensiones que se muestran en la diapositiva, en la parte superior, donde tenemos los círculos, hasta tenemos la cantidad de la flexibilidad de la demanda, la cual, la calidad de la flexibilidad de la demanda, el impacto en los servicios que no son energéticos, en la edificación, y también el nivel de segregación de desempeño. Hay luego tres círculos, además, que tienen que ver con equipo individual, un impacto del sistema, luego los impactos de ER, y también los impactos en el modo de flexibilidad individuales. Esas son las categorías de las métricas y podemos regresar ahora a la número 26. Proporcionamos los ejemplos de métricas de desempeño que podrían ser utilizadas y que están vinculadas con los servicios de la matriz, que van a ayudar a definir qué métricas son las que queremos utilizar para hacerse evaluaciones. Una vez más, yo no voy a cubrir todas las celdas que tenemos en esta tabla, por cuestión de tiempo, pero, por ejemplo, la eficiencia que está en la parte de abajo y el cambio de carga que está en la parte superior, las métricas primarias de cantidad para evaluar la flexibilidad de demanda pueden ser definidas como cambios en el voltaje o demanda de kilowatts, el consumo de energía, la edificación, comparado con lo que era la línea bajar para esta edificación, o una línea bajar que tal vez es el escenario usual y luego en el futuro, las cosas pueden cambiar y no necesitamos ya necesariamente las líneas bajas, porque sabemos cómo funciona esto. La dispositiva número 28, por favor. Entonces, para cerrar esta sección, tengo cinco acciones que los estados pueden tomar para hacer las evaluaciones de flexibilidad. Los estados pueden realizar evaluaciones de desempeño, compartir los resultados, pueden utilizar edificios públicos, por ejemplo, para hacer estas evaluaciones. Pueden incorporar también mejores prácticas de evaluación para lo que es la métrica de desempeño, métodos de análisis, líneas bases, enfoques de implementación en sus propios programas. También pueden apoyar los avances en las prácticas de evaluación, incluyendo métricas de desempeño, métricas de evaluación e implementaciones que pueden mejorar el acceso de los datos en lo que es la facturación a los clientes y a quien esos clientes quieran compartir la información, compartir la información. O, por ejemplo, estimula el uso de submedidores o sistemas de automatización. Vamos a la diapositiva 29. Muy bien. Para mi cuarto tema, en la última sección vamos a hablar acerca de oportunidades para que los estados avancen la flexibilidad de la demanda. Y quiero hacer una segunda pregunta de encuesta. Mientras estamos haciendo esta pregunta, les voy a contar una historia divertida. Yo viví en un área relativamente rural de Ohio y en la primavera pasada había un pájaro que llegaba y empezaba a picotear mi ventana durante el día y me seguía por la casa y tocaba la ventana en todo lugar donde yo estaba. Y luego regresó este año y ahora tengo un perro que está volviéndose loco. Y realmente me emociona que ninguno ha estado golpeando las ventanas, sino que está, ni tampoco ha estado ladrando durante la presentación. Eso es importante. Eso es, era mi historia divertida. Bueno, definitivamente te están persiguiendo, Natalie. Sí, definitivamente. Muy bien. Vamos a darle a las personas un segundo más para que puedan entregar o mandar su respuesta. Creo que puedo tomar un poquito más de tiempo para pensar, así es que les vamos a dar unos segundos más. Muy bien. Voy a cerrar ahorita. Muy bien. Veamos, entonces tenemos que las personas están pensando en dar forma a la eficiencia de los programas de respuesta a demanda. Fantástico. Si podemos pasar a la adipositiva 30. Parece que muchos de ustedes están de acuerdo con este primer enunciado, ya que ustedes votaron y algunos de ellos que la flexibilidad de la demanda podría ayudar a satisfacer múltiples objetivos. Aquí tenemos confiabilidad, resiliencia, asequibilidad de la energía, flexibilidad de la demanda, que también puede ayudarnos a abordar otros grandes objetivos, reducir la tensión en la matriz, puede proporcionar un mayor valor que las soluciones tradicionales de las matriz o beneficios adicionales tanto para los consumidores como las sociedades, mejorando el desempeño de las edificaciones con mayor funcionalidad, mejor desempeño. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, las siguientes diapositivas que tengo en realidad son grupos de acciones que los estados y las empresas pueden tomar para avanzar en la flexibilidad de la demanda. Y el primer grupo tiene que ver con recopilar información e identificar oportunidades. El segundo es desarrollar e implementar estrategias para integrar la flexibilidad de la demanda. La tercera, en la siguiente diapositiva, de la que voy a hablar en un segundo, es sobre acelerar la adopción. Entonces, para cada una de esas categorías tenemos acciones para gobiernos estatales y locales, empresas de servicios reguladores. Y de nuevo, no voy a leer todas las celdas, pero quiero resaltar algunas de ellas. Para la primera categoría, recopilar información, identificar oportunidades. Los estados pueden identificar los objetivos que puede apoyar la flexibilidad de la demanda y los reguladores pueden trabajar con los actores y las empresas para identificar oportunidades para utilizar estos programas de eficiencia, como respondieron muchos de ustedes en la encuesta. En la otra categoría, los reguladores pueden generar incentivos y diseños tarifarios que alinean a los clientes y las necesidades de la motriz. Las empresas pueden probar esos diseños a través de pilotos y otros enfoques. Podemos seguir la siguiente diapositiva. La tercera categoría que tiene que ver con acelerar la adopción. Y de nuevo, no voy a leer absolutamente todo, pero los reguladores de las empresas pueden proporcionar orientación para métodos de validación, para poder implementarlos y ayudar a acelerar la adopción de la flexibilidad de la demanda. Los gobiernos estatales y locales pueden evaluar y reportar el progreso que han hecho en la flexibilidad de la demanda y trabajar en algunas actividades de cooperación. En esas líneas podemos ir a la otra diapositiva. Entonces, además de todas las oportunidades que yo les acabo de mencionar, también se puede participar en un grupo de trabajo a nivel nacional para la eficiencia de la matriz, que es un grupo continuo que tiene 14 estados, tal vez algunos en ese momento, algunos más, pero realmente financiado por el Departamento de Energía han proporcionado fondos y los laboratorios nacionales para que proporcionen asistencia técnica directa en los estados de trabajo para que identifiquen oportunidades para avanzar en la flexibilidad de la demanda. Actualmente estamos identificando temas para la asistencia técnica que en este momento se han manejado para estas edificaciones eficientes para cuantificar el potencial de estas edificaciones para mejorar la valoración que es el segundo tema del que les hablé y también para tener pilotos eficientes en construcciones interactivas que eso me lleva a la siguiente diapositiva que es la 34. Además de el grupo de trabajo que ustedes pueden unirse si están interesados, también se está ofreciendo 42 millones de dólares en financiamiento. Ellos han anunciado su intención de financiar un proyecto comunitario que tiene un piloto grande sobre construcciones interactivas y eficientes. Básicamente se trata de evaluar los diferentes activos, las cargas, las comunidades existentes en diferentes clínicas, geografías, estructuras de construcción. y si ustedes quieren más información sobre las oportunidades de fondos cuando salga, creo que en la próxima diapositiva que es la 35 tenemos algunos detalles más. Aquí podemos anticipar que vamos a tener estos anuncios en las próximas también una semana o dos y si queremos ustedes pueden ir a los links o al código QR que tenemos aquí y ellos están buscando proyectos que estén dispuestos a compartir sus datos que analicen múltiples edificaciones con múltiples reales. Bien, en mi siguiente diapositiva nada más tenemos una diapositiva de recursos que están disponibles para algunos de los recursos de laboratorio que se enfocan en estas edificaciones eficientes interactivas y la siguiente es la última y tiene mi información de contactos es que por favor no dicen si están interesados en estas edificaciones interactivas y eficientes o cualquier otro tipo de material de esto y yo voy a parar aquí creo que nos quedaron cuatro minutos para preguntas muchas gracias Natalie fue fantástico vamos a terminar aquí cuatro minutos y voy a darle a Carrie tal vez dos de esos minutos pero Carrie puedes regresar a la diapositiva tres en la presentación de Natalie ahí tuvimos una situación técnica antes y no pudimos realmente mostrar esa diapositiva y yo nada más quiero señalar que Natalie y yo estábamos muy contentos de ver la gran gama de procedimientos regulatorios legislación que todos estos estados tienen con relación a la flexibilidad de la demanda y hay formas de mejorar la flexibilidad de la demanda a través de almacenamiento y respuesta a la demanda aumentando la necesidad de flexibilidad de la demanda o cosas como transporte iniciativas de transporte y electrificación y algunas ventas eficientes para las renovables para solares y tratar de entender realmente el valor de los recursos distribuidos en diferentes estados luego por supuesto a estos de los requisitos de eficiencia que ya están contribuyendo a la reducción de cargas y realmente la mayoría de los estados es que quería compartir esto ver lo que está ocurriendo con relación a la flexibilidad de la demanda muy bien creo que eso sería todo muchísimas gracias y bueno vamos a buscar algunos comentarios finales para hoy